muy buenas a todos en especial a la gente clandoplaria como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo de last epoch se puede decir que hemos terminado la campaña en el capítulo anterior pero ahora nos queda una parte que ya por lo que tengo entendido está considerado como endgame la verdad es que la campaña finaliza como muy muy brusca ni siquiera unos créditos o algo pero tampoco puedo decir mucho por si acaso este tema de los monolitos hay que hacerlo y cuando lo haces es cuando realmente se termina así que no sé cómo tomarme esto desde luego la duda está sembrada digamos que el juego no te lo explica como tal no te lo dejo muy claro pero bueno vamos a darle caña de hecho aquí el indicador de las misiones ha cambiado de los capítulos directamente a la m de monolito y cuando damos aquí a escape directamente aquí arriba no será ningún membrete entonces pues eso que no no sé no sé si aparecerán cosas una vez terminemos los monolitos o no tampoco sé muy bien cómo hacerlos no sé cómo funcionan y pero para eso estamos aquí para probar nos venimos aquí a la caída de los olvidados qué es nuestro primer no sé cómo llamar esto eco es nuestra primera inestabilidad temporal porque si vamos aquí a la m tenemos todos estos en el monolito del destino aquí en el fin de los tiempos aquí ya hemos estado muchas veces de hecho es donde salimos siempre y tenemos todos estos veis pues hay cuatro cinco seis siete ocho nueve un total de diez aventuras aquí en el tema de los monolitos bueno lo ponía que si es que esto pasa por no leer líneas temporales desbloqueadas entonces bueno vamos a ir dándole caña a por lo menos la primera no sé si hacerlo en varios capítulos y hacerlas del tirón vamos a ver qué pasa de momento qué más os quería enseñar yo creo que ya está todo ya os he enseñado lo del mapa creo lo más importante y luego pues leer un poquito aquí en estabilidad temporal las líneas temporales alternativas se han vuelto inestables estamos en un capítulo de loki completa objetivos en los ecos de la línea temporal para estabilizarla los ecos más lejanos del inicio de la línea temporal aquí se hace esto son más inestables aunque el desafío será mayor completarlos otorga más estabilidad y recompensos son los más alejados entiendo que son este y este por lo demás pues podemos coger cualquiera de estos por ejemplo estaba en este pillamos este los enemigos inusuales regeneran vida modificadores y recompensas vale pues aquí está la historia esto viene a ser como una especie de mazmorras de diablo 4 por ponernos una comparativa que tienen sus modificadores y al final te otorgan cosas en este caso te van a dar estabilidad para terminar esta línea temporal en el caso de diablo 4 pues ya sabéis dan las recompensas como por ejemplo los rasgos vamos aquí cargando titán segado eco imperial nivel 58 no sé yo creo que soy nivel 58 ahora mismo no 56 vale pues entonces no van niveladas con el nivel del personaje sino que tienen un nivel mínimo parece ser o a lo mejor es un más 2 a tu nivel eso ya pues lo iremos viendo vale tenemos que eliminar a los enemigos para encontrar en store gate la puerta de la tormenta y sellarla aquí tenemos activos los modificadores como siempre en una letra que tienes que esforzar para leerla depende del tamaño de tu monitor pero bueno lástima que no se pueda aumentar el hazte en ese sentido porque sería un poquito más como vale pues nada a darles cañas vamos a ver cómo son de largos también en cuanto a tiempo estos mapitas y tenemos un cofre vamos a ver todos los guisar caché y ha salido hostios uno morado pero te espera de un ojo bien el cetro hielo nuestro no llevamos para vender pero el cetro este en principio esto que eran los morados los exaltados 132 de daño físico pero esto está guapo para un paladín seguramente bueno evidentemente me lo quedo una cosa buena de las épocas que los objetos tanto únicos como exaltados pues van saliendo pocos entonces cuando te sale uno te emocionas o sea por ejemplo este cetro a mí no me sirve para nada pero es que me lo quiero llevar porque es es diferente en cambio en diablo pues ya sabéis que cuando te empiezan a salir legendarios a porrillo y es que ya llega un momento de hasta aburre cogerlo esto es bastante más diablo 2 vale se obtiene al derrotar enemigos bonificación de estabilidad vale o sea nos dan bonificaciones pero esto no no tiene tiempo supongo que es que vayas limpiando la zona todo lo posible madre mía lo que doble ahí me imagino eh no pone nada de tiempo así que a ver en principio cosas a subir en este personaje a mí me gustaría subirme daño el problema es que con el último jefecillo hostia lo pasé mal eh me haría falta un poquito más de vida entonces no sé tendré que ver las habilidades ahí hacen un 50-50 también es cierto que tengo la vida que tengo porque estoy tirando de anillos y de ídolos que me dan vida mira los abrojos los abrojos creo que me los quería quitar si mal no recuerdo pero total como soy de rango vamos a mirar por aquí no hay nada el chat sigue con sus errores estos raros que hay veces que sale una frase por ahí perdida encima de la otra cosas que me cuesta mira veis aquí cosas que me cuesta creer que sigan me parece el típico horror que a los dos días se va a solucionar pero superposición de cosas pero no pero eso yo supongo que esto es cosa del idioma eh de la localización posiblemente en inglés no pase o si nada estoy jugando pero bueno pero fecha como le gusta al alconcito comerse bichos el CD de la W bastante bien como lo he dejado aunque haya aumentado el área y me haya aumentado el CD luego lo estuve reduciendo gracias a otra habilidad y la cosa va estupendo estupendo bueno ídolo y por aquí unas cositas más una sintonía también las traducciones estas a mí me da un poquito de de apuro ver que ciertas cosas empiezan con minúscula y otras están bien producidas pero bueno eso eso es traducción en principio vamos que son cosas que debieran espabilarse con el tiempo mira tenemos habilidad para la W y de aquí debiera salir mira hablando de traducciones pues sí que todavía sin traducirse además todas las presiones rúnicas que me encuentro están así en inglés de aquí debiera salir un mago de estos raros que sale el de electricidad que recordemos que era el más hijoputa no es lo que más me ha costado te vas a comer una W lo malo era la cruz esa esquivándola vale mira y aquí tenemos uno azul con membrete vale entonces vamos a ver a ver dentro de tu lío este es medio azul por abajo y medio amarillo por arriba amarillo si amarillo vale porque sale con membrete porque tiene un prefijo exaltado pero en cambio este es que ya es el cetro exaltado entero el morado o a lo mejor el morado es otra cosa es potenciado es que no no controlo los los objetos de juego sé que este es único porque me lo dice pero el lío que tengo entre estos del membrete y estos porque este lo tiras y sale así sale el moradete esto lo voy a tener que buscar porque como no me lo explica nadie ya sabéis que yo estoy intentando hacer todo el contenido sin buscar cosas para ver también esa experiencia de cuánto te hace falta jugar para para enterarte de ciertas cosas no sé me gustan ese tipo de cosas luego ya pero esto por ejemplo de los colores lo voy a tener que buscar tío no creo que me spoiler con nada buscando eso vale esto que está vinculando el chaval este aquí vale este es un legendario veis este te lo pone así en rosita y este es otro bueno este es moradito que llamémoslo exaltado y entonces el que sale con el embrete así azulillo es que tiene una de las cualidades uno de los prefijos o sufijos cuidarnos esto de todas formas podemos hacer un invento una pequeña prueba dándole al alta aquí un grado uno y este grado seis vale esto no es un exaltado tío esto tiene un un rango o sea un rango perdón un joder un afijo en este caso un prefijo que que está así experimental afix cannot exit asasar ah amigo puede ser por eso chicos porque es un fragmento que no existe suelto a lo mejor es por eso y que pasará si lo rompo vamos a probarlo ya que estamos aquí probando de todo vamos a meterle una runa de destrucción y debieran salir debe salir de resistencia de maná y luego el de obtención de maná al usar una poti pues ese tres al menos rompemos y solo sale uno bueno regeneración de maná realmente creo que era ese ¿no? bueno no sabría deciros ahora es que esto de la destrucción también es muy aleatoria destruye un objeto que crea un número al azar de experimentos de afijo que alberga en su poder claro lo que no te dicen es que dentro del azar puede ser cero ¿sabes? que es la es la cosa que tienes que enterar tú solo pero bueno eso ya eso ya sí que lo sabíamos creo que tengo más en el inventario o sea en el en el alijo para probar claro a lo mejor es un fragmento que solo puedes encontrar sacándolo de ítems y no por el mundo pero vamos lo que queda claro es que lo del el morado este que yo lo estaba llamando exaltado esto sí porque ya veis ahí que es el grado 6 que de grado 6 y de grado 7 no se pueden subir en la forja entonces la única manera que hay es encontrar los ítems pues ya con con grado 7 sería lo ideal claro vale hemos subido a 57 esto está guay porque de cara a probar el la siguiente parte del eco ya veremos si es un más 2 en niveles o por lo que sea es más a cuidadito con estos que vale espectro me he tomado una poti que tengo miedo vale eco conquistado ahora el boss y esto lo tengo también bonificación amuleto rubio me lo voy a pillar gran hacha guantes de paria pues también lo pillamos arco largo vamos a ver el daño 60 bueno entonces no lo pillo por si acaso luego le leo cositas cetro cinturón de nómada un poti en slot vida recuperada con pociones más 28 16% convertido en barrera clasificación esquivar y aumento de salud hostia pues este está guapo este está guapo tío me voy a quitar el 31 en salud pero me sumo bueno el 4% sigue igual lo único que me voy a sumar barreras y más vida en principio con cada poti pues no sé cuál es mejor o parece que me da más esquiva eso sí o sea femur de titán una maza vale pues nada chicos utiliza tu portal para continuar hemos cerrado esta puerta tampoco ha sido un efecto muy espectacular aquí nos dice abrir portal ahora es verde nos dan monedas y experiencia y hemos vuelto a no sé dónde carajo estoy hay cofres aquí y una cosa girando año ignoto en el tiempo no se sabe dónde estoy vale tenemos una forja tenemos una señora para vender a tenemos mi alijo vale pues esto mira aquí por ejemplo tenemos este vamos a vamos a seguir rompiendo cosas si metemos esto aquí los zombies volátiles 17% aumentado de esbirro daño o sea resistencia física es este el de arriba vida esbirro tendría que salir este zombie volátil al usar pociones vamos a romper esbirro y resistencia vale casualmente no ha salido ese a lo mejor es que no se pueden obtener o ha salido cero de coña o es que no se puede vamos a probar con otro a ver si vamos a aprender vemos aquí este este va a ser complicado a ver cuál es barrera experimental si es este esquivar velocidad que como como vienen los nombres diferentes vida esbirro vale es este barrera experimental al usar pociones vamos a romperlo pues mira y encima solo me ha salido uno muy mal me está saliendo la cosa vale con esta señora quiero hablar quiero hablar para venderle mierda a casa voy a comprar estas dos hostia se me olvidó mirar el vendedor ese que le compré piedras a ver si luego las tenía o se habían gastado bueno los voy a comprar de todas formas y vamos a venderle todo esto creo que era esto uy espera absorbido como vida al impacto 2% es un robo de vida me tengo que mirar estas cosas más una ráfaga ah vale este era el que tenía puesto nada y este que bueno es de centinela lo voy a vender el cetro este pues no sé me lo voy a quedar por porque sí pero vamos inteligencia bueno esto en principio no me hace falta y me quiero quedar pues estas cositas para mirarlas más a fondo esto sí que lo había visto y tal vale transferimos ordenamos y cuando tenga un ratito pues me iré mirando el inventario tampoco quiero liarme ahora vale porque tenemos aquí esto tenemos un super cofre daño guanteletes hilo sectario abrigo pellejo de grole estos síntomas ya son nuevos bueno por lo menos a ver requiere nivel 11 pero a mí no me suena lo del grole vale tampoco nos ha salido nada del otro mundo conquista los ecos de misión de la línea temporal ah que esto hay que romperlo hola me tiró un montón de cositas de estas bien bien interesante vale ah amigo que se expande ojo cuidado que se expande la cosa wow entonces ahora estamos en este cuanto más nos alejemos más movida nos van a dar 10 de estabilidad esto da fragmentos esto da runas vale hasta 22 de bonificación tal tal y este 11 11-24 bueno tampoco creáis que aumenta mucho la cosa para arriba vamos a seguir por aquí venga ciudad zozobrante iniciamos vale ahora vamos a hacer cosas nuevas eco imperial nivel 58 entonces no es un más 2 no es un más 2 o puede que sea todo todo este eco nivel 58 lo sabremos cuando subamos al 58 o sea según te vas alejando cumpliendo eso es para el leveling para ir comprobando como va la cosa si tú cuando empiezas el eco es más dos niveles que sería asimilable a lo que han hecho en diablo 4 con la maría infernal que siempre son más 2 para que te resulte un poquito más difícil y a la vez pues la experiencia y lo otro que quería mirar es más o menos el tiempo vale llevaremos un minutito voy a calcularlo desde el 20 del gameplay pero mete 24 solo puta mierda pero el amuleto sí el arco este me lo voy a llevar también sin mirar la joyería también venga llegamos por aquí y el yelmo de bandido esto suena bastante bien pero unas paradagas aquí la ciudad de los escabens bueno pues yo creo que podemos a ver la bonificación hay que cogerla los 22 esos creo que es muy importante sumarle 22 puntitos pero tampoco hace falta acabar con todo el mapa así que vamos a buscar la puerta ah bueno sale en la brújula la puerta entonces aquí digamos que hay que liárselo justo se va notando un poquito el daño ya que me hace falta algo más de daño por lo menos en el disparo rápido la brújula revienta pero esto en comparación madre mía la que lía el halcón el solo vale no es que es claro si la puerta está ahí esto me obliga a hacer un poquito más de de mapeado entonces a cerrar ahí no esto parece un Pokémon tío no me acuerdo como se llamaba pero recordarse de quitarse los abrojos que de hecho los abrojos es que no sé ya no sé ni en qué árbol de habilidades están supongo que será el de bueno iba a decir pasiva pero pero creo que no investigaré supongo que esto lo dará la vuelta para allá no quería dar la vuelta entera el otro mapa me ha salido mejor porque el recorrido que he elegido me ha dado tiempo a llenar la barrita mira algo que cambiaría también serían los dibujos que se pudieran leer un poquito mejor pero eso en Diablo 4 pasa igual tienes que estar así atento y hacer así rápido para saber que te están aplicando y no encuentras donde ver esos iconos donde buscarlos a lo mejor aquí en la ayuda sale no no lo he mirado pero supongo botas bueno nos hemos emocionado antes porque nos ha caído un exaltado y ahora de repente llevamos un montón bueno 22 22 22 22 lo pillaremos por aquí ya o sea básicamente eso es limpiar el mapa ah bueno que aquí suele estar siempre también un maguito de estos no pasa nada le pintamos la cara ahora sería por el loot más que otra cosa cuidado es el chungo otra vez bueno el chungo el que más chungo me resulta a mí vale ahí ha tirado otro chisme de estos que viene con la etiquetita mira si me hubiese venido por aquí abajo y hubiese dado la vuelta por la zona así más alejada es posible que tuviese el 22 claro si estos mapas no se vuelven a repetir nunca pues sí que te da esa sensación de estar jugando siempre en un sitio nuevo para el de cara el mazmorreo pero no sé yo activamos esto salen los espectros recordemos que va a salir un pepecillo no creo que sea este o puede que sí no es este es este es este ahí está vale esto no hace nada por aquí ya pillamos todo lo que nos han tirado ta 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 hombre cargate a ese venga y utilizamos el portal que ya nos lo pone aquí abrir portal bueno pues con esto nos vamos venimos aquí abrimos cofre que nos lo dan al final de cada cada chisme de estos y la pelota esta que nos da bueno esta vez nos ha dado runas vale transferimos un montón de basurilla bueno basurilla cositas interesante si este ídolo debe ocupar lo suyo vale era de los largos bueno ya veremos que hacemos con todo eso vamos a proseguir tengo también para modificarme todas las habilidades un montón de cosas vale ahora estamos aquí y esto se sigue abriendo para acá esto ya me va a dar 24 vale este tiene 10-22 10-22 estoy leyendo lo de abajo vale las recompensas del eco 10-22 10-22 y luego aquí tenemos 11-24 joder chaval hay que avanzar un huevo fijaos como va la barra aquí desbloquearás un momento clave en la historia de la línea temporal vamos a llegar a eso aunque sea afuera es escarpadas sigue siendo nivel 58 así que por los ecos no va escalando de momento la única conclusión que podemos sacar es que era más 2 al principio ¿cuánto tiempo sin ver un señor de esos? santuario de la riqueza mucho más sentido eso que el de diablo 4 que te tira oro cuando golpeas los santuarios me gustan muchísimo más estos pero no porque sean ni buenos ni no sino porque es que tienen más sentido los de diablo 4 es como vale ya lo he comentado en algún vídeo convertirte en una esfera de catálisis o en una ametralladora andante pues tampoco tampoco le pega o sea es que no tiene nada que ver con los santuarios de diablo 4 aquí tenemos otra cosita joder que mal va este mapa macho un poco como asaltos pero yo yo creo que esto ya no es por la localización ni nada porque fijaos que esto es una mazmorra entre comillas que estoy yo solo pero esto es al final esta habilidad del juego que se refiere a este ping que ahora mismo está a 45 y antes pues estaría a 20 y poco y eso hace pues que mira veis veis esos saltitos pues a ese estoy jugando luego flipo porque hay gente que no no entiende nada de esto ya no he visto algún algún vídeo por ahí tampoco que no spoilear ni nada sino un ratito de streaming a lo mejor y pues tío las va bien pero claro a mí también hay veces que me va bien de hecho al principio ha ido bien pero fíjate ahora que asco da 45 pues nada chicos tú tú a tu bola eso que tiene el aja al moverse porque los impactos si que dan la impresión de que llegan bien pero fíjate mira 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 que asco doy ahora mismo encima es que yo no sé cómo quitarlo porque es lag del servidor entonces si me dices bueno pues mira te sales de la zona vuelves a entrar vamos a ir comprobando también ahí se me ha olvidado mirarlo del tiempo antes joder pero habré tarda unos 9 minutos quizás en hacer la zona el eco vamos arco de espinas 48 bueno no lo queramos vale el level 58 muchísimo la acción muchísimo estos no se cogen todos a la vez de hecho no sé si me van a entrar son peques todos ahora hay alguno mediano por ahí se nota el lag en el movimiento sobre todo en los enemigos también en los impactos ya os diría que prácticamente no la puerta es que claro no la quiero abrir porque yo creo que ganas esos 24 teniendo en cuenta que me daba 10-24 de estabilidad el eco en sí pues que me dé ese extra de 24 está muy bien o bueno espera no igual era igual era que daba 10 pero luego marcaba el extra abajo o sea que te lo tienes que sacar sí o sí no es la suma que yo estoy haciendo de 10-24 más 24 no creo que me he confundido ahora probabilidad de crítico y velocidad de ataque con arco un fragmento infrecuente wow bueno cositas nuevas bueno ahí ha habido de todo lag cosas raras santuario de la experiencia hay dos puertas aquí hay dos puertas destruye ambos mortero óseo era donde estábamos joder es que como no leo a menos digo que cuando va el juego así de asqueroso es que no te apetece mira, mira no te apetece leer ni nada es que te pones de mala hostia santuario crítico y este es el de experiencia ¿no? sí una cosa guay que puedas coger dos agreros a la vez dos santuarios bueno pues este tiene este mapa quiero decir cosas extrañas cosas diferentes más bien porque los de antes tenían una puerta estos tienen una forma de que hay que matar estas dos cosas y ahora ya veremos lo que pasa ah no sale jefe ni nada sí tenemos que tirar algo vale pues nada abrimos portal así mejora la cosa un poquito ¿qué tal aquí? nada va a mejorarse que claro al ser lag del servidor pues da igual donde estés era lo que os decía antes y ya no es que cierres la zona y vuelvas a entrar es que tenemos el día tonto o el rato tonto bueno vamos a pasarnos un par de cositas de estas aquí que ya veré que hago con ellas vamos a petar esto ha dado experiencia esta vez arco norteño 38 claro si te hace falta oro coges todo esto lo vendes ahí al momento del tirón sin fijarte en nada de hecho mira lo hacemos así cogemos esto 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 imagínate vale lo hacemos así que vienes aquí a la señora esta y haces pum 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 y esto creo que también vale a ver como va la cosa esto seguimos en 46 de pin pues muy bien bueno hemos hecho este este y este ha tenido la posibilidad de venir aquí que nos da 28 claro pero el bonus bonificación claro es que se llama bonificación nada es lo que estábamos rellenando bueno hemos llegado aquí que tampoco es lo que ha pasado campamento saqueado un camino incompleto en esta línea temporal el imperio inmortal asegura una victoria decisiva sobre los paria vivos para sufocar la rebelión regresa a los restos del campamento de los paria para buscar a cualquier sobreviviente adentrarse en el eco ah pero es esto no o sea hemos llegado aquí y se ha desbloqueado este eco que en el mapa nos sale sale directamente aquí bueno vamos a hacer esto adentrarse en el eco la caída de los olvidados investiga el asentamiento paria destruido ¿cómo vamos? pues mal vale bueno si tengo que hablar con esto en peligro inmortal halló nuestro rastro intentamos defendernos pero han demasiado fue una derrota abrumadora yo creo que no queda ningún paria más aparte de mí aún no lograron huir probablemente se hayan refugio en el sur el resto se los llevaron o extrajeron sus almas ahí mismo si queda si queda algún paria vivo logran encerrar en alguna de las prisiones que repartías en la zona norte del campamento van a celebrar una especie de ritual te lo ruego Eterra que no sea demasiado tal daré con ellos vale bueno hemos desbloqueado como una historieta en el tiempo concretamente en la edad imperial de lo que hubiese pasado y ahora los paria me gustaría que la historia fuese un poquito más que te llenas un poquito más también me gustaría que no hubiese la jeter arco 48 voy a pillar al java de marfil resistencia física vale aquí que toca hacer investigar el un único vamos a pillar esto de lo que sea riqueza bueno afortunado yo vaya y más cositas me ha salido bien vamos a misión directamente derrota a los nigromantes que otorgan poder a la barrera mira mira esto me ha vuelto anillo de ópalo con un troll de las cavernas la java ligera da velocidad eso es ya me los voy aprendiendo y arco largo 60 potencial aumento de frío hostios aumento de daño con algo 83% cógete esto pues se va ola todo lo que tengo aquí espera espera bueno este desde luego no evidentemente tengo que hacer limpieza de inventario pero para eso es que tengo que estar ahí leyéndome los ítems comparando y hombre eso va a ralentizar bastante mira 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 lo que está haciendo esto con la piedra anillo turquesa no me suena lo cojo esto lo bueno que tiene los ítems ya lo dije pero bueno lo repito es que si tú por ejemplo quieres potenciar lo que hemos visto antes de la java tú quieres potenciar la velocidad de disparo ya sabes que tienes que buscar aljavas ligeras porque son las que tienen ese atributo le he matado no o sea si pero si pero no coño no sé por qué sale ahí parpadeando todavía en el minimapa pero al principio le he matado porque pone uno de dos así que a freír espárragos macho es este es este es el feo este toma vale vuelve a la barricada derrota los refuerzos imperiales busca el rastro de los parias desaparecidos lo que tú digas destruye los huesos de los parias resistencia elemental yo creo que van a seguir saliendo hasta que me cargue eso tiene toda la pinta oh como me ha bajado la vida de golpe que bien tengo que volver a empezarlo vamos no jodas pues si 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 tienes dificultad eh no puedes morir no puedes morir bueno todo se aprende una putadita una putadita la voy a pasar el tema todo lo que pueda no este este igual no a ver está bien si es una dificultad añadida que veo que está mal pues coño que no te lo avise no te diga a nadie que o sea no que lo puedes morir porque morir claro que lo puedes sino que si mueres aquí se acaba el chollo tienes que volver a empezar y así pues hombre no voy tan a lo loco todo mi tiempo pero bueno ya os digo que de todo se aprende así que no me vuelvo a pasar por lo menos sin ir a lo loco sin saberlo morir otra vez seguramente que pase pero espero que en esta misión no aquí hay mucho tío feo vale level 59 también nos viene bien esto para ver que pasa en el siguiente mapa si estaría a 58 me he cargado el tipo ya me ha pasado como antes ni me he dado cuenta da un poquito por saco jugar con la me han ganado de a mira pues están pegando entre ellos algo raro estaban haciendo bueno venga la barricada ya estamos aquí esta vez más rápido venga aguanta aquí la horda la verdad es que el cono de llamas del arco no me sirve nada más del arco solo el daño pero el cono de llamas mira paz el oro lo cogemos nunca se sabe y espérate porque estos hijos de puta meten más de lo que parece y ha sido lo que me ha pasado antes no sé de todas formas por qué metían tanto me estaban dando algún debuff mira que truquis desde aquí no salen los los bichos si me aproximo aquí seguro que sí ahí está oh qué hostia otra vez casi los esqueletitos tienen su cosa vale te voy a procurar vámonos nos den estos por lo visto tienen muy mala leche utiliza tu portal para continuar joder macho me he quedado a las puertas antes y nunca mejor dicho puertas y portal vale conquista los ecos de misión en la línea temporal aquí no hay cofre simplemente simplemente pues hemos conquistado esto que me ha debido dar algo de estabilidad pero es que no salía cuando se pone amarillo no sale entonces bueno esto consiste ya en en seguir avanzando 98 de estabilidad un momento claro en la historia he completado estrés claro hasta qué punto te picas aquí o sea qué pasa al final la duda que tengo ¿qué ocurre al final? venga vamos aquí a las tumbas nevadas hacer otro poquito más son largos pensaba que que la línea esa teniendo en cuenta todos las líneas temporales que hay las 10 pensaba que se iban a llenar antes porque esto tiene tela vale tenemos que destruir un mortero ever mira ha mejorado ha mejorado el lag chicos fijaos que diferencia me pega un tironcito de vez en cuando pero joder y esto 45 igual igual de mal mola 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 este mapa me recuerda a a viaja las llanuras frías por curvos sangrientos estamos como una especie de de cementerio este es un negromante pero no era no era único como los de antes creo que caen de vez en cuando cosas del cielo bueno me estoy leyendo los modificadores eso 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 que cae es que te puede dar así que en este mapa hay que moverse moverse bastante ahí está el final vamos a hacernos un poquito más para asegurarnos la bonificación está en 28 nos tomamos poti porque aquí como en el otro si morimos amigos si morimos nos vamos para el hoyo y hay que empezar otra vez así que no hay que morir vamos a pillar las potis porque si no queremos morir está bien tener potis por ejemplo para tomarnos una hora hostia este mapa va completamente al revés del objetivo principal no se que era no lo puedo mirar tampoco tengo mucho estrés vale por aquí no 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 puede ser las cosas las tengo que coger al menos dios que voy a reventar tío esto vale algo la probabilidad crítico multiplicado 48 solo por el daño que luego a lo mejor te merece la pena por los la cantidad el combo de de afijos y tal pero no se donde estoy ahora creo que anda puedo traspasar a ver no soy como el traspasado ahí anillo de oro un poquito frenético este mapa el acechador este vale 26 de 28 y tenemos aquí un bastón bastón que no cabe que hace falta pero déjame cogerlo no me deja cogerlo yo creo que ahí está pues mira eso eso no lo había probado hasta ahora os acordáis que en Diablo podías coger el ítem y ver cuántos iconos ocupaban Diablo 2 aquí no puedes tío aquí no sabes cuánto ocupas realmente no sé si te lo ponen en la descripción detallada cuando haces una comparativa a ver amigos 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 que aquí estoy metiendo en un sitio feo vale aquí tenemos destruye el mortero esto es como lo de antes o destruir el mortero o sellar la puerta de momento no hemos visto más raros si tengo mucha caca lo sé el ídolo este no cabe ¿por qué? porque es cuadrado pero claro esto me lo tengo que inventar a ver estas botas seguramente no velocidad de movimiento de generación de vida resistencia bueno la podemos tirar me llevo el ídolo este que igual ni me vale probabilidad de aturdir pues ya os digo que no me vale también lo de los ídolos no sé cómo se aumentará esto a lo mejor al terminar un eco mira cómo voy mirad cómo voy 58 parece que nos sube de level parece que es 58 sí o sí pero claro para desbloquear las siguientes te tienes que hacer esta por cojones venga abrimos portal entramos madre madre vale yo qué sé tío meter estas cosas por ahí que no sé ni por qué las estoy guardando pero bueno porque al final tampoco es una locura simplemente que tienen un tier ahí a tope arco de espinas pavorosas bueno esto es lo que os decía que es que te coges todas las cosas las vendes y tal te lo vas tomando un poquito con calma y sacas mucho oro de aquí bueno vamos a darle aquí este me ha dado runas no lo he leído antes entonces vale información del eco revela todos los ecos cercanos mazas ídolos tomos de experiencia tal tal y tal bueno que serán todos los ecos cercanos todo lo de lo de por aquí bueno el caso es que subimos a 32 la bonificación joder es que hay que jugar mucho hay que jugar mucho tíos ecos completados tres pero como que tres hijoputa si yo cuatro uno dos tres cuatro porque me pones tres no me gusta que me pongas tres vale el azulito es el camino bueno se queda en nivel 58 a ver esto me asusta un poco porque joder es que tienes que jugar mucho tienes que jugar mucho para completar la la línea y si está en nivel 58 siempre a ver un momento que me paras de subir de level bueno vamos a hacemos este rapidito bueno todo lo rápido que nos dejen vuelve a ver la misma mierda esta que cae el techo esto parece en la la torre de val carga bacon veacon va a ser claro te interesa hacerte la bonificación que da más puntos que terminar el eco en sí como de todos vida al impactar con un ataque cuerpo a cuerpo probabilidad de encontrar potis que no 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 me ha quedado ahí un poquito pillado claro, lo más importante es no morir porque si no si no has perdido el tiempo completamente no te vas a llevar lo que interesa de aquí que es la estabilidad es grande el mapa a Ws lo voy a limpiar vamos a girar por aquí vale vamos a volver 19 claro, eso tendrás que matar más enemigos o es simplemente que el mapa es más grande con lo cual hay más enemigos porque es lo que me está apareciendo que al final el mapa es súper tocho y que hay más enemigos por lo tanto puedes llegar a la bonificación esa pero claro, también vas a tardar más por mapa o sea, yo creo que lo ideal sería que los enemigos escalasen de nivel con lo cual ganar la bonificación fuera un poquito más difícil pero no se base únicamente en matar, 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 matar como está pasando vamos, con la impresión que me está dando no sé hasta dónde llega el área de la W pero cosa seria ya 25 de 30 es que me voy a cagar en todo macho porque está aquí lo que hay que hacer bueno, pone carga al principio no es eliminar es cuidado no me gusta, no me gusta nada aquí, aquí desde la escalera 60 daño por frío crítico vale, pues no no lo vamos a tocar tenemos que terminar esto pero mira, como me tenga que ir abajo va a ser una jodienda curiosa vamos a investigar esto y me temo que hace esquina sigo para arriba no no hace esquina pero vamos que el resultado es el mismo y el de abajo supongo que estará cerrado ay no 31 32 32 a las 32 para casa bueno, para casa para la misión no pienso hacer más otro eco más que fenomenal hostias level 60 y un bicho muy gordo hay que permanecer en el círculo bueno, lo del círculo me lo he inventado o sea, lo he leído después pero bueno, me he salido y no pasa nada vale realmente hay que matar aquí en el círculo pero no te penaliza que haya bajado a cero eco conquistado hombre, desde luego un efecto mucho más bonito que el destruir el monolito ese de mierda antes utiliza tu portal para continuar bueno misma dinámica esta vez tenemos cofre caparazón esto ya lo vimos en un escudo bueno lo sello sería eso tener el inventario totalmente despejado no como yo coger todo lo del cofre venir de aquí y venderlo para sacar mucho oro oh pues sí que sí que desvela ecos esto ¿dónde es? bueno nos hemos hecho la mitad más o menos en tenemos una hora y cinco de gameplay vale pues lo vamos a dejar por aquí siguiente capítulo pues lo intentaremos completar y ya veremos cómo afrontamos todo esto me miraré las habilidades a ver qué le subo limpiaré el inventario cambiaré ítems y demás pero lo vemos al principio del siguiente vale espero que os haya gustado y nada hasta aquí pues un poquito como van los monolitos recordad que estamos en el primero tío estamos en el primero hay que jugar pues pongámosle mínimo dos horas a lo mejor nos lo veremos en el siguiente vale para hacer esos cálculos de cuánto cuánto tiempo lleva hacer todo esto y qué qué te supone hacer todo esto si estas historias se conquistan o no estas cositas de en medio que parece que no porque aquí por aquí he pasado esto deben ser como caminos que se hacen a lo mejor este va aquí o va directamente aquí no lo sé lo iremos viendo chicos en fin me había despedido ahora sí de verdad hasta luego